Que lo que voy a chocoleo loco y la conchito viejo y estoy aquí para accionar a el barto negros no sé por qué he dicho negros, ¿en serio? ¿en serio? no sé qué estoy diciendo os está encantado últimamente los vídeos gente, estoy súper agradecido con todo el cariño con toda la podio que estáis dando, hoy estoy para aquí, hoy estoy para aquí, hoy estoy aquí para accionar al barto de nuevo, más tarde veréis el doblado y después otro vídeo, bueno y hay cuatro vídeos en el canal, estamos full game shit y nada más gente, dejar un like para seguir accionando al barto, suscribiros a la descripción, la continuaré y nada más gente Bueno, bueno el copyright aquí, el copyright bro, 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 bro y cuando me porto mal, ella siempre me azota, se azota, azota, y se pone muy bélica, ella no se controla, trola, trola, muy bien, bolita, ella siempre me saca la chucha en la intimidad, el otro día casi me mata, ella no se controla, trola, trola, y yo le digo que ahora me voy a sacar buenas notas, bueno este vídeo ya es, eh, anuela de Sixnive, Sixnive, perdón, doblaba el chileno, parodia, fit, eduque, let's go, y no me creí, siempre se enoja, mi abuelita, ta 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 ta, le dije que me saca un 5, pero era un 3, un 3, porque si no con la tabla, ella me va a joder, y cuando llegas de reunión, yo me voy, eh, vídeo un poco fome, la verdad, no os voy a mentir, eh, un concierto con el vídeo, no entiendo nada, así que, eh, voy a alucinar a otro vídeo, BroStance, eh, Bad Bunny ya lo vi, Max Valenzuela, te encontré, a ver, Bro, cabros, ya somos 181 mil suscrib- si, tío, si, bro, que grande eres, que me falta a mí, la pieza que me faltaba, el vídeo que yo esperaba, el barto me hizo feliz, Max Flyte, Max Flyte, Maxito doblado al Flyte, eso es lo que yo me encontré, weyando con el internet, Max Flyte, Max Flyte, Maxito doblado al Flyte, eso es lo que yo me encontré, weyando con el internet, cuando lo vi de primera, dije esto no me empera, esta hueá está muy buena, me suscribiré, y se lo mostraré a mi hermana y a mi prima. Bueno, 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 eh, mañana no hay clase, a ver, a ver, a ver. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, la conchetumate, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, se me perdió el pase, mañana no hay clase, no importa un pico, si es que había clase, me iba a hacer enfermo. Había entendido antes de poner el vídeo, sin groserías, pero ahora me he dado cuenta que es con groserías, y efectivamente he leído el título otra vez, y poné bien grande, bien en paréntesis, con groserías, ahí para que lo vea bien, conchetumate. Como pa' no ir a clase, porque yo lo odio, odio ir a clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. ¿Quién no odia ir a clase, bro? ¿Quién no odia? Dale like a este vídeo si odias ir a clase, y bueno, si algún día, si estáis viendo este vídeo y ya no vas a clase, pero bueno, si en alguna parte de tu vida fuiste a clase, ir a la clase, darle un like. A mí me daba asco, me daba, ya no me da, porque ya no voy. Ja, ja, ja. Bueno, bueno, vale, vale, ya he visto todo el vídeo, gracias, cumpleaños de Chulito, muy bien. Después de este vídeo, zonaré al Chulito, así que estaros pendientes al canal, suscríbete. ¿Cuál veo? 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 Bad Bunny Baby. Me gustan las parades de Bad Bunny. Yeah. Yeah. Está buena esa bebé que está en el internet. Internet. La quería enamorar y la invité a comer. A comer. Te juro que tú estás como para mí, como para mí. Pero lo que me mata, es cuando ella tiene garrapata. Le dice a su vieja y se la saca. Lita pero siempre tiene garrapata. Yeah. Y lo que a mí me mata, es cuando ella tiene garrapata. ¿Pata? ¿Pata? A veces no se la da ni la pata. Linda pero siempre tiene garrapata. Yeah. A ver. 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 Tengo miedo Yo estoy saliendo con la Loretito, pero por favor perdóneme ¿Qué? Te voy a andar perdonando, concha de tu madre, te voy a matar Es que, Fühler, yo estoy enamorado de ella La quiero, caleta Y yo te quería a ti, concha de tu madre, pero ahora Ahora me deis callar, concha de tu madre ¿Te acordáis cuando vos no tenís plata Para comprarte colaciones en el colegio, weón? Y yo te había prestado plata, concha de tu madre Y la sacaba del bolsito y la prestaba, concha de tu madre Y vos me pagáis así, weón Me pagáis así, concha de tu madre, siendo que yo te presto mi cuenta O sea, Loretito, ¿no? Porque tu papá no tiene visa, weón La cuenta, weón, que bajé con el código del VASTO, concha de tu madre Que se le puede poner plata en la cuenta Ruto de la caja vecina Esa cuenta se la he prestado a ti, no más, weón Pero ahora la voy a dejar en la descripción Para que todos la bajen, weón Y yo que le había comprado un oso, weón Un oso, unos bombones, weón Y unos ramos de rosa, weón Y ahora, ¿qué voy a hacer con esas cuestiones? Y tuve que reservar el Uber con 3 semanas de anticipación Porque el albertito cuba 3 a 7 en el Uber, 3 a 7 Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dale un buen me gusta Espero que apoyéis muchísimo este vídeo Suscribiros a la campanita Tendré mi Instagram aquí abajo en la descripción Y nos vemos en la próxima Poconchito, madre